Arrastrando una sombra Hacia un valle de lágrimas Yo quizás, simplemente El placer es infame y ruido Precabemente Carme y rímen Carme y rímen Su perfume Perverso y sutil Alimenta de ese olorrico Yo quizás Simplemente La razón es posible Al gris Decadente Y en su carne y rímen Sumergida en dulces en fin Y en su carne y rímen Y en su carne y rímen Alfons ¡Gracias!